Está claro que el proyecto que tienen ustedes en su poder reivindica el plan de telecomunicaciones llevado adelante en primer lugar por el presidente Kirchner a partir del año 2003 y continuado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el cual se lograron resultados notables en accesibilidad, federalismo, en desarrollo de la industria nacional en materia de bienes y servicios, fundamentalmente en el área tecnológica, soberanía tecnológica e inclusión social fundamentalmente que de alguna manera es el parámetro que nos guía, es el objetivo liminar de todas nuestras políticas. En este caso la ley trata y pretende incluir al universo de los ciudadanos las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero fundamentalmente lo que trata es de que ese acceso universal se realice a lo ancho y a lo largo de la Argentina, que no quede ninguna región excluida. Es necesario que para que todos los usuarios de la Argentina tengamos de manera sencilla la mejor calidad de acceso a las redes, para que nosotros podamos acceder y cambiar de compañía y cambiar de empresa sin necesidad de esperar que nos rompan la pared, para que no tengamos una situación de inequidad en donde los lugares más densamente poblados, que es donde está la mayor rentabilidad, tengan un servicio aceptable, pero apenas nos alejamos un poco, no exista ni competencia, ni calidad, ni equidad, es que necesitamos este proyecto de ley de Argentina Digital. Es necesario entender que esta normativa de carácter vetusto necesitaba un reemplazo de orden estructural que adapte el diseño jurídico, el andamiaje jurídico al andamiaje tecnológico. Allí donde el sector privado promueve un negocio, el Estado garantiza un derecho, y esa es la calidad y el equilibrio que debe ejercer una ley, y para eso estamos aquí, para promover la misma. Aquí el salto cualitativo es servicio público en competencia, reconociendo la plataforma digital existente, las inversiones correspondientes, pero la dinámica que garantice la universalización del servicio en cantidad y localización geográfica y desde el punto de vista social.